Cuidado, el arroz contiene un tóxico que se llama arsénico y también tiene la capacidad de elevar notablemente el azúcar en tu sangre. Sin embargo, esto no es un problema porque hoy voy a enseñarte cómo quitar el arsénico del arroz que comes todos los días y de qué manera cocinarlo para disminuir el impacto en el azúcar, en el azúcar de tu sangre y también te voy a contar qué tipo de arroz debes elegir. Esta charla es corta, concisa y práctica y te enseñará a utilizar correctamente uno de los más fantásticos y comunes alimentos que existen en todo el mundo. Vamos al primer problema, azúcar. Así como escuchaste, el arroz, aunque vos no creas, tiene azúcar. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando miras que contiene el arroz blanco, tiene principalmente almidón. Cuando miras la estructura del almidón bioquímica, vas a ver algo así. Es como una especie de rosario con ramita, como ramificaciones de moléculas de glucosa y la glucosa, como bien sabes, es azúcar. Entonces, un azúcar unida a la otra muchas veces. ¿Y sabes lo que hace tu cuerpo con este azúcar? Tiene unas tijeras especiales que corta y separa el azúcar. Y lo peor de todo, la absorción de ese azúcar en el intestino es rápida y es casi completa. Esto para que entiendas en términos prácticos. Cuando vos empezás a masticar el arroz, ya se empieza a digerir por estas tijeras, por la milasa que destruye el almidón y que permite que tu intestino lo digiera. En el intestino hay más enzimas que van a digerir el almidón. Al llegar a la sangre va a aumentar rápidamente tu azúcar y tu páncreas va a tener que trabajar. Y vos sabes bien que los picos de azúcar repentinos y marcados con el pasar del tiempo generan enfermedades, inflamación, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina y mucho más. Por eso podemos evitarlo con las soluciones que te quiero contar y son muy fáciles. De hecho, yo lo hago así. El primer truco que tiene el arroz es el mejor de todos. Fíjate, yo te dije el problema está acá, en que el almidón se absorbe muy fácil. Es muy fácil para nuestro cuerpo sacar el azúcar y absorberlo. Ahora, existe un tipo de almidón que se llama almidón resistente y nosotros podemos transformar el almidón del azúcar en almidón resistente. ¿Qué quiero decir? Cuando vos transformas el almidón del arroz en resistente, las enzimas de tu boca y en tu intestino no pueden digerirlo correctamente. Por ende, la cantidad de azúcar que absorbas va a ser menor y va a ser más mantenida en el tiempo. Esto es fundamental y es muy fácil de hacerlo. Lo único que tenés que hacer es cocinar el arroz como lo haces siempre y luego dejar enfriar en la heladera entre 10 a 12 horas el arroz. Cuando vos lo dejes enfriar, se produce como una especie de cristalización del arroz. Las moléculas que están adentro del arroz se unen unas a otras y esta unión hace que a nuestro cuerpo le cueste mucho más absorberlo. Te digo más, el almidón resistente que se forma gracias a que dejaste el arroz en la heladera entre 10 a 12 horas actúa como un prebiótico. Es decir, como no se absorbe correctamente en el intestino delgado, llega al intestino grueso y es ahí donde las bacterias que allí habitan lo empiezan a romper. Esta ruptura da como origen ciertas sustancias que van a mejorar tu salud intestinal, la microbiota, tu salud mental, tu inmunidad y mucho más. Por eso, disminuir el azúcar no es el único efecto de producir almidón resistente en tu arroz, sino que también mejorará tu estilo de vida. Y fíjate qué fácil. Solo tenés que refrigerarlo, pero tengo otros dos trucos. Sin embargo, antes cuidado. Yo te dije, refrigera el arroz en la heladera. Si vos lo dejas a temperatura ambiente, enfriando, corres el riesgo de que se colonice por bacterias que son muy afines al arroz y podés intoxicarte. Nunca lo enfríes a temperatura ambiente. Siempre refrigerado en la heladera. El segundo truco que también es muy importante es que conozcas que existen distintos tipos de arroz más baratos, más caros, mejores, peores. Y te voy a contar las diferencias y vamos a hacerlo muy simple. Fíjate, existen básicamente tres impactos que puede tener el arroz en el azúcar de tu sangre. Alto impacto, es decir, sube mucho y sube rápido. Moderado impacto, es decir, sube moderadamente y se absorbe lentamente y bajo impacto. Es decir, sube poquito el azúcar en sangre y es muy bueno. Y acá yo te puse los tipos de arroz que hacen cada cosa y te voy a contar el precio y las diferencias. El arroz que más sube el azúcar en sangre es el arroz blanco. ¿Por qué? Porque es el arroz refinado, es el que más comemos. Le sacaron todo, dejaron solo el almidón y a tu cuerpo le encanta, es blando, es delicioso y se absorbe rápido. El problema, el impacto en tu azúcar. Entonces, el arroz blanco, yo te diría que no lo uses. Ya te voy a contar cómo y cuál uso yo. Ahora, hay un arroz diferente que se llama arroz integral. Tiene una cáscara y vas a ver que es más duro. Ese arroz integral tiene un impacto entre moderado a bajo en lo que tiene que ver con el azúcar. Es decir, se absorbe más lentamente que el blanco y genera menos picos. Y si vos lo dejas enfriar en la heladera, mucho menos incluso. Entonces, el arroz integral es una buena opción. Ahora sí, es un poco más caro que el arroz blanco. Y el que menos sube el azúcar en sangre, es decir, el que mejor es para tu metabolismo, entre comillas, es un tipo de arroz raro llamado arroz negro. El arroz negro tiene ese color porque tiene antocianinas, que es un poco duroso antioxidante. El de los arándanos te suena, el de las uvas. Es fantástico. Ahora, la gran ventaja del arroz negro es que el arroz negro se absorbe mucho más lentamente en lo que tiene que ver con el azúcar. Tiene un impacto muy, muy bajo en lo que tiene que ver con el azúcar. Es decir, tiene un índice glucémico bajo. Es el mejor si hablamos de esto. Y después existe uno intermedio, que es el arroz parvorizado. Seguro te suena. El arroz parvorizado es un arroz que se lo hirvió previamente y se lo pseudo cocinó, entre comillas, y después te lo venden. Ese arroz puede tener un impacto moderado, similar al integral e incluso alto. Eso va a depender del tipo de la cocción. Ahora, ¿qué arroz utilizo yo? Utilizo el integral. ¿Sabes por qué? Porque lo dejo enfriar a la noche, lo como al otro día. ¿Y por qué no utilizo arroz negro? Porque es muy caro y la economía también es importante. En este mundo hay que ser realista. Sin embargo, si tenés la posibilidad de utilizar el arroz negro, mucho mejor. Pero cuidado, yo puse acá. Yo te estoy sugiriendo que utilices arroz integral o arroz negro. Pero estos dos arroces tienen un peligro grave y es que contienen arsénico, mucho más arsénico que el arroz blanco. El arsénico puede intoxicar tu cuerpo y está relacionado a enfermedades como el cáncer de vejiga, de pulmón, de piel, enfermedades durante el embarazo, del feto, enfermedades en los niños de crecimiento y aprendizaje. Entonces es fundamental controlar la cantidad de arsénico que consumimos. Y yo te dije consumo arroz integral y enseguida te voy a contar los trucos para disminuir la cantidad de arsénico y que no sea un problema. Pero déjame que te dé un truco más respecto al azúcar y es el truco de cómo cocinarlo y que podés agregarlo. Mucha gente come arroz integral y es duro. Entonces ¿qué hace? Lo deja cocinarse más tiempo hasta que los granos se rompen y la cáscara se pierde. Y esto es muy parecido a comer arroz blanco porque está todo roto. Y recordá que el arroz integral se absorbe más lentamente y en menor medida porque tiene fibra. Si vos rompes la fibra cocinando media hora el arroz, entonces estás consumiendo arroz blanco. Entonces se va a absorber más rápido. La clave de cocinarlo es hasta que quede crocante, que quede medio duro, que la cáscara quede entera. No lo cocines de más porque no vas a tener los beneficios del arroz integral y simplemente te vas a estar engañando. Y fíjate esto. Agregados yo te puse. En Dr. Veller hablamos en más de 600 clases de decenas o centenares de alimentos. Si vos combinas el arroz blanco con un alimento que por ejemplo tenga vinagre de sidra de manzana, vas a tener un impacto menor en tu glucosa. Entonces me parece fantástico acompañar con una ensalada con vinagre de sidra de manzana o con otras formas que te hemos recomendado. Y esto es lo maravilloso de conocer los alimentos, que son verdaderas medicinas naturales. Ahora vamos al punto número dos, que es fundamental. El arroz contiene arsénico porque los suelos están contaminados y porque el arroz se cultiva en agua. Entonces cuando la planta de arroz crece, el agua contaminada permite que la planta se contamine también. Ahora, el arroz blanco contiene mucho menos arsénico, entre un 50 y un 80% menos de arsénico que el integral y el negro. Ahora, tiene mucho más impacto en tu glucosa. Por eso te recomendé integral. Pero cuando consumimos integral, estamos en el problema de que tiene más arsénico. Y sabemos que el arsénico genera esas enfermedades. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo mejor para disminuir el arsénico de tu arroz es la forma en la que cocinas. Y hay un dicho que dice cada una taza de arroz, dos de agua. Esa es una ley universal. Yo no sé cómo lo cocinarás, pero en Argentina se dice eso. Bueno, en lo que tiene que ver con el arsénico, para disminuir el arroz, en realidad se debería cocinar como una pasta, que es la manera en la que la hago yo. Pongo una taza de arroz y pongo 6 a 8 de agua, es decir, sobra agua. Cuando se termina de cocinar, que lleva unos 15 minutos, 20 a lo sumo, dependiendo de la cantidad de agua, escurro el agua sobrante. Y en esa agua que se va escurrida, se va la mayoría del arsénico. Es cierto, también se van algunos minerales como el hierro y algunas vitaminas como del complejo B. Pero esto no debería preocuparte, porque si haces una dieta balanceada, no va a tener impacto. Lo importante es eliminar el arsénico y esta es la forma más efectiva. El segundo truco para eliminar el arsénico es lavar el arroz antes de cocinarlo. Es decir, lo remojas en agua, lo frotas un poquito y luego lo cocinas. Lo tercero que tenés que saber respecto al arsénico es que las cantidades de arsénico que contienen el arroz integral y el arroz negro, en realidad no son tan altas y no debería producirte enfermedades. Sin embargo, a mí que me preocupa mi salud y que consumo mucho arroz casi todos los días, sí me preocupa porque se va a acumular y porque existe un riesgo de tener enfermedades graves. Entonces yo prefiero lavarlo y escurrirlo luego de cocinarlo y disminuir la cantidad de arsénico. Ahora, si las cantidades de arsénico en los suelos aumentan en el futuro, tenemos que tener más cuidado aún. Por eso es tan importante que sepas esto. Número 4. El último truco. No tenés que casarte con ningún alimento. Tienes que comer variado y para eso un día podés comer garbanzos, otro día podés comer lentejas, otro día podés comer porotos, podés comer quinoa. Es decir, podés comer distintos granos, distintas legumbres que permitan que no todos los días comas arroz, en especial si comes integral y si no lo cocinas así. Esto nos alejará de las acumulaciones de arsénico. Recordá que el consumo de arroz con arsénico es una de las principales fuentes dietéticas que existe de consumo de arsénico. Si bien son cantidades pequeñas, si vos sos un gran comedor de arroz y no lo cocinas correctamente, a futuro podrías llegar a tener un problema. Y es por eso que yo te sugiero siempre variar los alimentos. Por último, mi opinión. El arroz es un alimento fantástico, en especial si vos tenés una dieta saludable. Para mí el mejor arroz en lo que tiene que ver con beneficios, arsénico, elevación del azúcar y evaluando también el precio, que es algo real, es el integral cocinado la noche o la mañana anterior y dejado enfriar en la heladera. Y de esta manera obtengo los beneficios de uno de los alimentos más famosos del planeta Tierra. Y te alejo otro mito. Mucha gente no come arroz porque no quiere comer gluten o es intolerante o es elieco. Y muchas veces no sabemos que el arroz no contiene gluten. Entonces, si te preocupa el gluten, el arroz es fantástico. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Chau, chau.